Buenas gente, ¿cómo va? Hoy tengo un vídeo un poquito distinto. Voy a mostrar cómo es el encendido desde cero hasta el despegue de un F-18, usando un simulador súper realista. Por las dudas, para los que no lo conocen, el F-18 es un avión moderno que usa principalmente Estados Unidos en su flota de portaaviones. También lo usan algunos otros países, Canadá, Australia, España, pero principalmente Estados Unidos es el mayor usuario. Esta es una versión un poquito vieja, es el F-18C, ya hay una versión más nueva que es el E, que lo reemplaza. Todavía quedan igual unos cuantos de F-18C en operación. Y el simulador que estoy usando es DSS, Digital Combat Simulator, que es uno de los simuladores más avanzados que hay de bienes de combate. Es probablemente lo más realista que hay para PC, o sea, sin saltar ya a un simulador de esos que son una caja, digamos, una cabina de verdad y todo lo bueno. Voy a estar usando realidad virtual, por eso puedo mirar así para la cabina, para distintos lugares y demás. Y van a ver que hay como una crucecita turquesa, que es lo que voy a estar usando como mouse. Entonces, cuando apunto a las pantallas, botones y cosas así, es esa crucecita la que tendrían que estar mirando. Ustedes ven mi ojo izquierdo, así que eso también puede afectar por ahí en algunas partes. Así que bueno, espero que no les sea demasiado aburrido. Voy a ir igual explicando cada cosa y demás, para que no sea un vídeo de media hora mirando a alguien apretar botones nomás. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el asiento de dirección está listo y que estamos bien agarrados al asiento, cosa que si hay cualquier emergencia podamos escaparnos. Lo primero que hacemos entonces es armar el asiento de dirección con esa palanca que acabo de bajar y ajustar el arnés con esta otra palanquita. Ahí está. Con eso ya estamos agarrados y listos para empezar a hacer cosas con el avión de forma segura. Para encender el avión hay una persona que nos va a estar ayudando bastante durante todo el proceso, que es básicamente el capitán del avión, que es una persona que está afuera del avión, que va a hacer chequeos visuales y va a ir coordinando con nosotros lo que hace. En este simulador yo no lo tengo, no tengo esa persona, pero bueno, voy a ir igual comentando en qué momentos le hablamos o le hacemos señas. Bien, tenemos que asegurarnos de que el avión no se vaya a mover. Para eso vamos a asegurarnos de que está puesto el freno de mano, el freno de estacionamiento, que es este coso amarillo acá, en esta posición que está ahora, está enganchado. Y además vamos a asegurarnos de que las armas no están activas, que ningún tipo de arma pueda usarse, que es esta palanquita de acá, que está en la posición de safe. Si está así para abajo, quiere decir que no podemos usar ningún tipo de armamento, cosa que tiene sentido en tierra. Bien, encendemos las baterías, ven que ya algunos aparatitos se encienden solos con eso, y lo primero que tenemos que hacer es testear los dos sistemas que hay de detección de incendios. Estos dos sistemas son el I y el B, se testean con esta palanquita de acá, sosteniendo esa palanquita apretada, van a escuchar una serie de alertas y van a ver que se encienden algunas luces de acá arriba, que dicen fire y cosas del estilo, así que vamos a chequear que eso funcione. Bien, terminó el primero. Tenemos que apagar y volver a encender para testear el segundo, no se pueden testear los dos así de seguidos, así que apagamos las baterías, encendemos de vuelta, y ahora con la palanca para el otro lado, probamos flot. Bueno, y otra cosa que podríamos haber hecho antes o también ahora es chequear que la presión hidráulica de los frenos es correcta, es este indicador de acá, que tiene que estar ahí en el medio, es 3000, creo que es PSI, así que estamos perfectos. Bien, ahora entonces le podemos decir al capitán del avión, a la persona que está afuera, que vamos a encender la unidad auxiliar de energía, que es básicamente una especie de motor extra que tiene el avión, motorcito chiquitito, que se usa solamente para encender a los dos motores principales, que no se pueden encender por sí mismos. Así que lo primero que hacemos, bueno, después de indicarle al capitán, encendemos la unidad auxiliar, y esperamos a que esta lucecita verde de acá se encienda, que quiere decir que ya está la unidad lista para usar. Bien, la pueden escuchar de ahí. Se encendió, está lista, así que lo que vamos a hacer es engancharla con un engranaje, con una especie de, como los cambios de un auto, al motor derecho, ¿sí? Con esta palanquita de acá, la movemos a la derecha, y se empieza a encender el motor derecho. Con la APU, con la unidad esta, solamente llega hasta un poquito más de 25% de revoluciones por minuto, aunque sea un poquito más. Ahora tenemos que decirle al motor, bueno, ahora empezar a tratar de girar por vos mismo, y que quede en la posición del mínimo de potencia, lo que se llama el IDO. Sí, así que, básicamente, movemos esta palanca acá, que controla el motor derecho, y ya está, a la posición del IDO. Y ven como ahora sí, las revoluciones de vuelta están subiendo, y tenemos que chequear que no llegue la temperatura nunca a más de 750 grados. 65-65% es IDO, y ahora deberían escuchar. A ver. Estas alertas son, más o menos, una buena indicación de que se encendió el sistema que detecta cosas como que estamos volando hacia el piso, que nos vamos a estrellar o cosas de aquí. Como no tiene información todavía de la actitud del avión, altura ni nada, tiró esas alertas, pero está bien porque quiere decir que están dando. Lo que sí, vamos a chequear que no tenemos ningún otro tipo de alerta, ¿sí? No hay ninguna indicación acá de que no hay ningún problema raro. Estos están bien, después vamos a hablar de esto. Así que reseteamos eso para decirle, con este botón, ya escuché esas alertas, no pasa nada. Bien, ahora vamos a encender los avionics, los sistemas que tenemos en el avión más básico. Estas pantallas las encendemos poniendo la perilla en la posición de día. Vamos a encender el Head-Up Display, que es este cristal que hay acá delante de nuestra cara, que es básicamente como una pantalla transparente. Esto se encende con esta perilla. Y también lo configuramos al nivel de negros. Y configuramos, encendemos la pantalla hasta abajo con su perilla también. Esta demora un ratito en descenderse. Y además le vamos a decirle al avión, para información de altura, usa el radar. Sí, tiene dos puentes posibles para saber su altura, el radar o la presión atmosférica. Esta es la altura barométrica. Vamos a decirle que para el despegue usamos el radar. Bien. Otra cosa que también deberíamos chequear es que esta palanquita acá está en la posición de automático, que es la que le dice al avión, a la computadora, de dónde usar información de actitud. Si tiene dos puentes posibles, ahí lo dejamos en automático. Bueno, una cosa que pasó con el testeo este que hicimos de los sistemas de incendios, es que se cerraron automáticamente, por creer que había un incendio, se disimulaba. Se cerraron unas válvulas que dejan pasar aire desde el motor, desde los motores, para enfriar todas las computadoras y acondicionar la cabina y demás. Así que vamos a fijar esta paliza de acá, una vuelta entera, para que todas esas válvulas se vuelvan a abrir. Así que está de nuevo desabierto. Y ahora vamos a cerrar la cabina, el vidrio de la cabina, que no sale el nombre en español, para hacer, por lo tanto, para que no nos haga tanto ruido. Esto es algo que en realidad se puede demorar, se puede hacer más tarde, pero ya a mí me gusta hacer una hora para que nos haga. Antes de hacer eso, lo que tenemos que hacer con el simulador, a medida que no tiene mucho sentido, pero en realidad pasaría, es asegurarse de que en el riel, en el borde de la cabina, no hay nada, que no hayan quedado cables o algo. Ok, así que no hay nada. Cerramos con esta paliza. Y otra cosa que también tendremos que chequear, pero que en el simulador no está simulado, es este indicador acá abajo de la presión onoférica de la cabina, debería ser correcto, pero bueno, en esto no funciona. Bueno, tenemos el motor 2, que es el de la derecha encendido, habría que asegurarse de que no hay alertas referidas al motor 2. Que no hay acá nada respecto al R-GEN, que es el generador de la derecha, no hay ninguna alerta. Y acá, ven que hay varias alertas que dicen ID 1A, ID 1B, que es el de GEN, la misma que estaba allá abajo. Bueno, esos ID son alertas de hidráulicos, de sistema hidráulico, del motor 1, que está apagado, así que está bien que haya alertas. No hay nada del motor 2, que es lo que nos interesa. Estamos todos bien. Y vamos a ir ya configurando las pantallas para las cosas que vamos a necesitar durante el despegue. A la pantalla a la izquierda se la suele usar en el FIX, que es básicamente la información de todas las superficies de control del avión. Si estabilizadores, flaps y demás. Nos dicen en qué posición está y si tiene errores o no. Hay un montón de errores, porque básicamente el avión estaba apagado, entonces no tiene información de en qué posición está. Y en la pantalla a la derecha dejamos lo que ya está, que es el BITS, que es básicamente testeados automáticos, que por ahora está todo diciendo no estoy listo, pero le vamos a decir dejar de titilar, porque ya te loí. Y vamos a chequear que todas las luces de toda la cabina, de todas las cosas que se pueden encender en distintas situaciones que están andando, todos los indicadores de trumínicos de cosas, con esta palanquita de acá abajo. Vamos a mantener apretada para rega, y vamos a chequear que se encendieron todas las luces, y que hay un montón de luces que no estaban antes de encendidas, y ahora están todas encendidas, o titilando, o como por favor. Como por ejemplo ahí abajo están todas las alertas de encendida. Bien, testé o de bien. Le vamos a avisar entonces ahora al capitán en tierra, que vamos a encender el motor izquierdo, no me acuerdo si antes lo dije, pero también antes de encender el motor derecho había que avisarla. Y el procedimiento es el mismo de antes, lo decimos con el engranaje este, el cambio, no sé cómo decirlo en español, que se engancha el motor izquierdo, digamos que llegue hasta el 25%, o un poquito más. Ponemos el motor izquierdo en idle, en el mínimo. Esperamos que llegue ahora a 65%, mirando que la temperatura nunca pase de 750%. Y desaparecieron las alertitas de acá, que decían Hidraulic D1A, D1B, y el L-Gen, que también aparecía acá abajo, el generador de la izquierda, está todo en hondo, así que ya no hay más alertas. Un detalle, esas alertas que se fueron yendo, dejan como los huecos acá, donde estaban antes. Eso es medio molesto, vamos a restaquear todo, o sea, vamos a decirle que se amontonen todas por abajo. Eso se va a hacer flotando dos veces este botón. Y ahí está, ahora están todas ocupando menos espacio. Bien, vamos a encender algunos sistemas extras que son importantes. Primero, el sistema de oxígeno, para poder respirar a la altura. Está encendido. La tos es porque es tan realista que me tiro oxígeno en la cara y tos. Lo siguiente es decirle al avión con esta perillita de acá que estamos en modo field, en modo pista de aterrizaje en tierra. Este avión puede operar en pistas de aterrizaje normales o puede operar en portaaviones y cambian algunas cositas. Por ejemplo, en el portaaviones cuando estemos aterrizando nos tiraría una alerta si no tenemos el gancho de cola desplegado. En una pista normal no. Entonces ahí le decimos que estamos en una pista. También nos aseguramos que está el anti-skill, que es básicamente para que no derrape las ruedas. Eso está encendido ya. Y vamos a encender el radar. Lo ponemos en OPR, que es operar. Así que ya está encendido. Y además tenemos que encender el sistema de navegación inercial. Es un sistema con unos giróscopos que traquean básicamente cómo el avión va moviéndose en el aire y cómo va cambiando actitud y demás. Para usar esa data para navegación y otras cosas. Pero ese sistema requiere una especie de calibración. Así que lo tenemos que poner en modo ground. Y esperar. Pero hay una cosita que podemos hacer para que sea más rápido. Vamos a sacar un poquito de brillo a esto. Para que sea más rápido le vamos a decir con esto de acá abajo. Usa información de heading, o sea de brújula hacia donde estamos apuntando. Usa información de eso que ya tenés almacenado. Si la gente de tierra nos dejó el avión configurado con esa información cargada, entonces la alineación puede llevar menos aprovechando esa información que ya tenés. Ahí en esa pantallita hay un cosito que hice GRND, que tiene un contador de tiempo. Bueno, eso cuando llegue a ser, quiere decir que este sistema ya está alineado. Lo vamos a dejar ahí andando. Y vamos a avisarle al capitán del avión que ya está todo aquí. Y él nos va a decir, bueno, poner los flaps en half, en la posición del medio, para hacer el chequeo de la superficie de control. O sea, los estabilizadores de cola, los flaps de las alas y demás. Necesitamos hacer una especie de chequeo automático de todo eso. Así que lo primero que vamos a hacer es decirle un reset de la información de las posiciones de la superficie de control. Por eso se fueron todas las X que estaban antes de la rare, ya no están más. Ponemos los flaps en half como los dijo el capitán. Ahí está, en la posición del medio. Y ahora tenemos que hacer algo que es medio molesto, que es apretar esta perillita acá de la pared, subirla para arriba, sostenerla para arriba, y al mismo tiempo, acá, vamos a ir a la pantalla donde está, por la fondo, iniciar este test en particular. Que dice, inicia de vuelta apretando ese botón que apreté recién. Así que yo lo que voy a hacer es, tengo acá en mi joystick un botón mapeado, que es nuestro, ven que no le estoy haciendo el clic, igual puedo hacer eso. Bueno, yo voy a mantener eso con una mano, y con la otra mano voy a mirar acá y apretar esto. Va a ser un poquito complicado. Ahí está. Ven que dice test, in test, eso quiere decir que está corriendo, y una cosita que podemos hacer es mirarlo. Si miramos las alas, por ejemplo, ven ahí está. Ven que hay partes que se están moviendo. Y esos hips que se escucharon recién, quiere decir que ya terminó. Miramos. Dice todo go, así que a un nudo perfecto. A esta altura ya se debería haber apagado sola la unidad de poder auxiliar, así que vamos a chequear. La lucecita está apagada, así que estamos perfectos. Otra cosa que está bueno hacer ahora es asegurarnos de que se va a mostrar la hora acá y que se va a mostrar la hora UTC, o sea, la zona horaria central, así que para eso vamos a ir acá y decirle, quiero configurar la hora desde el UFC. El UFC es el panelcito este del medio, y ahí nos aseguramos de que está la zona horaria de Z y no la de L. Sí, TOD es Time of Day, y la Z es de la zona central, la L es de la hora local. Nosotros queremos tener el CUT, esta acá. Así que con este botón la elegimos, pero fíjense que ya estaba marcada, así que ya está configurado como para verse cuando despeguemos. Sí, ahora destildamos esto, y entonces ya el panel este frontal no lo estamos usando para eso. Ese panel frontal se puede usar para muchas cosas distintas. Bien, todo en dúo, le decimos OK de vuelta al plane captain, al capitán del avión, y él nos dice acordate de subir los flaps automáticos, así que lo ponemos en auto, en la posición de arriba, y ahora vamos a hacer una cosita que es resetear, entre comillas, la superficie de control. Vamos a mover para los extremos el joystick, y con eso nos aseguramos de que cualquier burbuja que había en los sistemas agráulicos se vayan, entonces tiene mejor performance. Y vamos a configurar ahora las superficies como para un despegue, porque es lo que vamos a hacer después, así que volvemos los flaps a half, porque así se usan en el despegue, y vamos a apretar este botón de acá, que es una perilla con un botón arriba, vamos a apretar el botón de arriba, y eso configura solo varias superficies de control para el despegue. Por ejemplo, nos pone los estabilizadores de cola apuntando bastante, bastante para... o sea, con la parte de adelante hacia abajo y la parte de atrás hacia arriba, cosa que ayuda a despegar más fácil. De hecho, si miramos en esta pantalla de acá, ahí dice STAB 12 para arriba, eso quiere decir que los estabilizadores de cola están 12 grados, creo que es grado, no estoy seguro, para arriba, cosa que nos sirve para el despegue. Y la otra cosa que tenemos que hacer, eso que hicimos antes con la palanca de STAB, lo tenemos que hacer también para el timón vertical, que eso se hace con los pedales, pero en este momento los pedales están configurados para mover las rueditas de abajo del avión, para ir avanzando tipo un auto, digamos, doblar en la pista y demás, como sucede un auto, usando las ruedas, hay que decirle que los pedales pasen a controlar el timón de cola, en vez de las ruedas. Así que con una palanca que está en el joystick, ustedes no la ven, pero yo la uso en el joystick del mundo real, aprieto y ven que ahí, en el HUD, vamos a hacerlo de vuelta, ahí está activado de usar las ruedas, y ahí no está activado de usar las ruedas. Y así que ahora que no está activado de usar las ruedas, apretamos los pedales, uno extremo y el otro, y con eso reseteamos básicamente los pedales. Bueno, acá hay que indicarle algo al capitán del avión, que no me acuerdo qué es, y lo siguiente que vamos a hacer es preparar un montón de aparatos para que la gente de afuera, en tierra, chequee, haga una especie de chequeo visual del avión, ellos le van a dar unas vueltas alrededor y mirando que todas esas cosas están andando bien. Esas cosas son, y en esto voy a usar la cámara de afuera, que está tanto como para que lo vean. La primera es, el gancho de cola, que es el gancho que se usa cuando aterrizamos en un portaviones, ese gancho que está ahí, o ese palo metido entre las dos turbinas, ese palito, ese gancho, lo vamos a desplegar con esta palanca gigante que hay acá. Bajamos la palanca, y ellos van a mirar que efectivamente el gancho baja, ven que ahora está abajo. La otra cosa que vamos a pedirles que chequeen es, el calentador del tubo pitot, con esta palanquita acá lo encendemos. El tubo pitot es un tubito, vamos a verlo, que está, son dos tubitos de realidad. Son, no sé si se puede ver, ahí, esa cosita con forma de L, que está abajo del 29, que está saliendo de la raíz del avión, esos tubitos que hay de los dos lados, son para medir cosas, y tienen los calentadores porque a alturas muy altas se enfrían demasiado, entonces les vamos a pedir que chequeen que están hablando. La otra cosa que les vamos a pedir, que eso lo podemos ver desde acá adentro mismo, es la, el, no sé cómo decirlo en español, PRO en inglés, que se usa para cargar combustible en vuelo, es como una especie de tubo, que se puede enchufar a una manguera colgando de otro avión en vuelo, para recargar combustible, así de loco como suena. Nosotros vamos a desplegarla con esta perilla de acá, y ahí la podemos ver, ven como se está abriendo y saliendo, en la nariz del avión. Eso también ellos lo van a chequear. Y la última es el freno, el freno al aire, que para mirarlo yo voy a desplegar acá unos espejitos, ahí está, con esos espejitos podemos ver para atrás, ven que atrás se ven los dos estabilizadores verticales, mirando el espejito, y van a ver que aparece, estoy desplegándolo, ahí está, el freno. Eso vamos a verlo desde afuera. Ven que hay un coso ahí levantado en el medio, ahí lo estoy bajando, por ejemplo, y lo vuelvo a levantar. Ese freno, uso para frenar el aire, para producir ilusión, también van a chequearlo afuera a ver si funciona. Y una cosa más, que deberían chequear, pero que no lo puedo hacer en el simulador, es esta palanquita de acá abajo, que activa una entrada de aire de emergencia para enfriar todos los sistemas del avión, todas las computadoras y demás, pero el problema que hay en el simulador este, es que, si lo activo, esa portita se abre, y después no la puedo cerrar más. Así que bueno, en la realidad la abriría, y después ellos la cierran en tierra. Así que bueno, desplegamos todo, y ellos van a dar vueltas alrededor del avión chequeando, mientras nosotros podemos ir encendiendo otras cosas importantes. Vamos a encender varias acá en el frente, usando el UFC este. La primera que vamos a encender es IFF, que es un sistema que identifica aviones enemigos versus amigos, así que como que los interroga, y si responden bien, entonces sabe que son amigos, y si no son enemigos. Así que fuimos ahí a la opción de IFF, y ahora apretamos ON, y ven que apareció un ON, así que está encendido. La otra cosa que vamos a usar, que vamos a descender, pero no vamos a configurar demasiado, es el TACAN. TACAN es un sistema de navegación, que básicamente, usando una antena en tierra o en vuelo, sabe distancia y orientación hacia un punto. Vamos a decirle que se encienda, pero lo que yo no voy a configurar acá, es qué frecuencia de radio usar, así que por ahora no va a estar andando bien. Tendría que conocer la frecuencia de radio, por ejemplo, de una pista de aterrizaje, o de otro avión que esté transmitiendo en eso. Y lo último es el DOWNLINK, perdón, DATALINK, con acá el botón DDL, vamos a la sección de DATALINK, y de vuelta, encendemos. Ese está en la frecuencia por default 127, lo vamos a dejar, porque es la correcta. Es un sistema de comunicación, que le permite recibir al avión actualizaciones, y datos que otros aviones y tierra transmiten. En este punto, una cosa que se suele hacer es, chequear la data que tenemos cargada de navegación. Acá en esta pantalla podemos ir a DATA, y validar que toda esta información está correcta. Yo no le voy a dar mucha bajola, porque básicamente en el simulador, esa información siempre está cargada de forma correcta. Así que volvemos para atrás. Y a esta altura, ya debería haber terminado la alineación. La alineación del sistema de navegación inercial. Que ven que está acá, el contadorcito de tiempo de arriba, el que dice cuál, ya está en OK, y no se mueve más. Eso quiere decir que, terminó de alinearse. Así que vamos a ponerlo a funcionar, y lo vamos a poner en el modo IFA. IFA es el modo que se usa, cuando el avión tiene GPS. que es interesante. Bueno. Una cosa que vamos a activar ahora es, la alerta de altura demasiado baja. Vamos a confirmar a qué altura queremos que nos alerte. Vamos a poner en 200 pies. Va a sonar, apenas lo pasemos por el cero. Ahí está, 200 pies. Esa es la altura que me parece ya peligrosa. También vamos a destrabar el sistema de actitud de este acá, el de Standby Actitude Indicator, que es básicamente un horizonte artificial, que nos dice cómo vamos a estar dentro del avión. Para hacer eso, vamos a girar esta perilla, y volverla a acomodar. Viene también que se fue esa cosita roja que ve ahí. Así que ahora está funcionando. Y vamos a setear también cuánto combustible queremos tener como mínimo para volver a casa. Es con estas dos flechitas para arriba y para abajo, movemos este número al lado que dice BINGO, que es cuántos, cuántas libras de combustible necesitamos como mínimo de forma segura para volver. Para que se den una idea, acá está el total, tenemos bastante más que eso. Y vamos a activar un sistema súper importante en situaciones de peligro de combate, que es el Radar Warning Receiver, que es un sistema que básicamente te deja detectar cuando otros radares te están escaneando y cuando te están apuntando con un radar un misil y cosas de ese estilo. Así que con este botón lo encendemos. Vamos a activar también el sistema de contramedidas electrónicas, que esto básicamente trata de evitar que otros radares nos puedan detectar bien y demás, trabándolos con señal de radio y cosas del estilo. Lo ponemos en posición stand-by, o sea que esté listo para funcionar. Y activamos el uso de contramedidas, que estas son las bengalas y chafs que podemos tirar para engañar a misiles que se nos están acercando. Así que lo ponemos en on, para que esté listo a usar si lo llegamos a necesitar. Bien. Ya con esto tenemos casi todo lo importante del avión listo. Una cosa que deberíamos hacer ya también es ir encendiendo las luces que hace falta para empezar a movernos por la pista y demás. Ya por default la mayoría están correctamente encendidas, las únicas dos que faltan son el brillo, subirlo al máximo de las luces de formación y las luces de posición. Y encender la luz de taxi, con esta perilla acá, que es básicamente una lucecita en la rueda de adelante, que de día no se ve mucho, pero para ver bien la pista cuando te vas moviendo. También tenemos que asegurarnos de que tenemos el volumen correcto en los sistemas de comunicación de MIDS, que son los que nos usan para, por ejemplo, desde tierra, informarnos de novedades y cosas así. Estos dos están al máximo y están bien. Y en este momento también podríamos configurar los volúmenes de todas las radios y otras cosas que hay. Yo voy a dejar todo por default. Y también podríamos chequear en este momento la página del MIDS, que es básicamente en las pantallas. Acá, MIDS. Donde está justamente información que podemos estar recibiendo de alerta y cosas del estilo. Ahí podríamos chequear que está todo correcto, que estamos bien identificados, cosas por el estilo. Yo la verdad que no lo manejo mucho, así que lo voy a sacar. Lo que sí me voy a dejar acá es Yaw activado el rueda. Sí. Bueno. Ya deberían haber terminado los chequeos de esta gente en tierra que estaba dando vueltas alrededor del avión y chequeando todas las cosas. Así que vamos a cerrar todo lo que hemos desplegado. Primero el freno. Ahí lo estoy mirando por arriba. Lo cerramos. Después la cosa de carga de combustible. Se cerró. Levantamos el gancho de cola. Y ponemos en automático el calentador de los tubos pitot. Bueno, y acá en este punto también deberían habernos cerrado el cosito ese de enfriamiento de los sistemas de la computadora y más. Y nosotros volveríamos a esta perilla la operación normal. Una cosa extra que es opcional que podrían hacerse es encender el Head Mounted Display que es básicamente como un HUD. Como este cristal acá que les muestra información. Pero montado en el casco. Yo lo voy a encender porque lo tengo equipado. Y van a ver que si ahora miro para afuera. Ah, no sé si lo van a ver en el video. Porque yo lo tengo en el ojo derecho. Y creo que el video está filmando en el ojo izquierdo. Pero básicamente veo un subset de menos información que el HUD. Pero veo, por ejemplo, la velocidad, la inclinación y cosas así. No sé si quedará en la grabación. Y una cosa más que debería hacerse en este punto. Es si vamos a usar armas guiadas por GPS. Las bombas, J-DAM, J-ZOW y cosas así. Deberíamos en este momento calibrarlas. Que esto lo hacemos yendo a STORES. Y eligiendo el tipo de bomba. Que en este caso no tengo. Por ejemplo acá podría aparecer la J-DAM. Y apretamos eso. Y hace un proceso de alineación muy similar al proceso que hicimos con el sistema de navegación industrial. Porque básicamente también tienes unos giroscopios y demás que tienen que calibrarse. Ya está todo lo más importante. Ya podemos empezar a carretear para despegar. Así que lo primero que vamos a hacer antes es asegurarnos un par de cosas que deberían ya estar. Pero por las dudas hay que asegurarse. Que esté activado el anti-skid. Sí. Que ya está. Que los flaps estén en half. Que ya los pusimos antes. Que la launch bar. Que la barra de lanzamiento esté retraída. Que eso es súper importante. No lo mencionamos. Pero ven esta perilla acá que dice retract o extend. Esa es una barra que está en la rueda de adelante. Que se engancha en una especie de catapulta que tiene el portaaviones. Para ayudarnos a despegar. En los portaaviones el portaavión básicamente te tira. Tiene una especie de carrito que te empuja y te hace ganar velocidad mucho más rápido de lo que vos podrías con tus motores. Bueno. Esa barra es la que se engancha a esa catapulta. Como estamos en una pista normal y no en un portaaviones tiene que estar retraída. Y también acá le pediríamos en tierra a la gente que nos saque las trabitas que ponen en las ruedas. Esos cosas que ponen esos prismas triangulares en el piso para trabar las ruedas y que el avión no se mueva. Bueno. Les pediríamos ahora que las saquen. Sacamos el freno de estacionamiento. Este acá. Hay que girarlo y soltarlo por adentro. Y chequeamos que los frenos, el freno de tierra está funcionando. Que eso se hace apretando los dos pedales. Si ven los dos pedales ahí atrás. Chequeamos que eso funciona. Sí. Nos aseguramos de que esté seteado el modo de controlar la rueda con los pedales. Que no está activado porque antes lo habíamos desactivado. Así que yo lo voy a activar ahí. Mirenlo en el hood donde está la cruz. Ahí apareció. Esto lo activa. Con todo eso ya podemos empezar a movernos. Para movernos básicamente lo que hacemos es darle un poquito de potencia al motor. Ven como se escucha que está acelerando. Y el avión empieza a moverse. Y con los pedales entonces podemos doblar. Una cosa interesante que tiene el F-18 es que tiene dos modos. Hay un botón en el joystick que si yo lo aprieto gira mucho más rápido. Que es bastante útil en portaviones donde tenés poco espacio para maniobrar. Así que bueno. Nos dirigimos a la pista. Yo la verdad esta base aérea no la conozco demasiado. Así que no sé si estoy yendo por el lugar correcto. De hecho creo que no estoy yendo por el lugar correcto. Pero es un simulador y quiero despegar rápido. Así que voy a ir al lugar más cercano. Y me voy a acomodar en cualquier tira de cemento lo suficientemente larga como para despegar. Voy a frenarnos un poco. Veamos un ojo. Ahí está. Bien al día. Bien. Estamos alineados. Un último par de chequeos para hacer antes de despegar. Lo primero. Que la cabina esté cerrada. Que ya habíamos cerrado antes así que está todo bien. Que tengamos el oxígeno encendido. La perillita esa está encendida. Que el freno de estacionamiento esté guardado. Está guardado. Y ahora hacemos un último chequeo con una página de chequeos que tenemos acá. Que es básicamente repasar acá de la columnita de takeoff. Teo. Chequear que hicimos todas estas cosas. Como yo lo fui siguiendo con mi propio checklist. Ya sé que todo este está todo hecho. Así que podemos despegar tranquilos. Voy a volverlo más al radar. Es más útil que tener eso. Todo listo. Lo que hacemos es apretar. Voy a explicarlo y después lo voy a hacer. Vamos a apretar los frenos. Mantenerlos apretados. Y subir el motor hasta más o menos 80% de revoluciones. Después soltamos los frenos. Y ponemos los motores al máximo. Ahí vamos a empezar a movernos. Y más o menos cuando estemos a 150 nudos de velocidad. Que son aproximadamente 250 km por hora. Un poquito más. El avión solo se va a empezar a tratar de levantarse. Nosotros lo vamos a ayudar tirando un poquito para atrás del chequeo. Cuando despeguemos apenas estemos volando. Vamos a levantar el tren de aterrizaje y los flaps. ¿Sí? Y eso lo voy a hacer medio sin explicarlo. Porque lo tengo que hacer rápido antes de que el avión tome demasiada velocidad. Bueno. Hago todo eso. Frenos. 80%. Suelto. El máximo. Uy. No debería haber tirado. 150. Empezamos a tirar. Subo. Flaps. Y tren de aterrizaje. Ya está. Ahí estamos volando. No debería haber tirado. No debería haber tirado. Gracias por ver el video.